JJ Macías deja en claro con qué equipo se quiere quedar Los Gallos es super líder y nos llegó un nuevo saludo Carnales de la Sexta, voceriana, les quiero mandar un saludo de parte de su amigo, el Emilio Ese famosísimo perro rabioso de la Monumental, carnales Échenle ribete y ya se la saben, eh Es con todo, papis de la Sexta Voceriana, vale, verja Esto es, la club futbolera, luces, micrófonos, que comience el salseo Venga vocerianos, últimos días para recibir sus videos bailando, para meterlos al rap de la Sexta, voceriana Abajo en los comentarios dejo las formas en las que puedes mandarlo La rola oficial del canal se sube esta semana, así que corre, baila, grábate y mándamelo Este fue el gol ganador de la jornada pasada y ahora con ustedes los nominados de la quinta Y atención que ataque el rayo, el disparo Balón para Del Valle, Del Valle el segundo Atención con jurado atrás, metiendo el disparo Al final llega la encuesta, ya te la sabes A nadie le importan esos goles todos feos El de mi máquina es el que debería ganar por de faul Sí, sí, otra vez ganó cosas suyas, sabemos Entonces, ¿sabes qué, Chemo? Ya para evitarnos que estés interrumpiendo Para que hable de tu máquina, mejor vamos a darle ¡Orbelán tiene el gol, Orbelán sigue, Orbelán! Sí, Caraglio en plan grande se despachó doblete y con este segundo hermoso gol Y por consecuencia llega el Cruz Azul, quien el segundo Y aunque el Chemo está que irradia felicidad, la realidad es que jugaron contra el Atlas Ese equipo ya está muerto No más no le han avisado La segunda victoria del Cruz Azul Les deja... Nel, mejor habla de las poderosísimas águilas Mi madre dejó, la fiera le metió tremenda cuquida a las putas chivas de cagada Toca que hable de la fiera ¿Fiera? ¿Cómo? ¿Pero por qué es que no se supone que estás muerto? Juan León, es hora de que hables del quinto grande, el super líder ¿Y tú quién eres? A ver, no, no, ya, 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 ¿saben qué? Ya, no hay espacio para más personajes aquí Ya, se me van todos para afuera Termino de hablar de mi máquina, perro Por favor, no Ah, ok, listo Bueno, tenemos que hablar de la increíble vapuleada Y no hablo de las gónodas de Romar Ibarra Acaso Marco Cancini no me traje impremiable Oh, oh, qué pelotazo Y aquí sí difícilmente lo pueden atender Hablo de la otra vapuleada que recibió el Puebla Acá viene el colombiano, balón al espacio Esta es oportunidad para acá, ahora por abajo Después Ibarra se estaba acomodando Es una locura esto, burrito El cuadro visitante le sacó jugo a esta situación Y apenas al minuto 6 lograron terminar con el cero en la pizarra Cuando creías que Puebla no podía caer más bajo Se dieron el lujo de fallar un penal Silbatazo, acá viene Dani ¡Imbécil! ¡Qué asco que das! ¡Uf! ¡Qué asco que da este cerdo, eh! ¡Qué asco que da este puto cerdo! El 4-0 al final acabó la tumba de nuestro Bruce Willis mexicano Deja pasar a Franco Jara, acá viene Ibarra Ibarra Nadie cierra los espacios ¡Atención el zurdazo, la pelota! ¡Aventro gol! El partido del viernes contra Pachuca Y me citaron Y me dijeron que no Que no veían más para adelante Que no veían conmigo salidas Y que dejaba yo de ser el técnico del Puebla Y pensaron que no Que no tenía yo más salida Que dejar el lugar para que otros lo vengan a ocupar Agradecemos a Sánchez Solal cariño y trabajo demostrado hacia la institución Y le deseamos éxito en sus futuros proyectos Estableció el comunicado presentado por parte de la franja de Puebla En sus redes sociales Con lo que oficialmente quedó destituido el DT del equipo camotero Pero no hay que sentirnos mal por el cheliz ni mucho menos Todos sabemos que hay un equipo que lo espera con los brazos abiertos El Puebla Y si no, pues está ahí es bien Oye amiga, pues aprovechando que ya... No, 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 no Cálmate, cálmate Aprovechando que ya valió mi relación ¿Me regalas una foto? Libra Pero lamentablemente no es la única cabeza que rodó esta jornada Todo parecía indicar que el encuentro terminaría sin anotaciones Pero el América empezó a lucir por individualidades más que por el juego en conjunto Y la recompensa llegaría al minuto 79 con el gol de Benedetti El juego estuvo tan equis que mejor te presento un amantis comiéndose una lagartija Y hablando de cosas asquerosas A través de redes sociales circula un video en el que se observa a un par de trabajadores del Coloso de Santa Úrsula Rebajando la cerveza con agua Que parece ser restante del contenedor donde la sirven Ante esta situación el inmueble emitió un comunicado oficial El estadio azteca no acepta prácticas que afecten a la afición Circula un video que exhibe a vendedores alterando producto Ya se retiró a los implicados permanentemente de las instalaciones Estamos ejerciendo acciones legales No permitiremos estas conductas Duro pero justo Regresando al juego América con esos 13 puntos ya saboreaba el liderato Pero no contaba que faltaba un juego El juego del quinto grande El Querétaro se apoderó de la cima de la clasificación del torneo apertura 2019 Luego de imponerse a Juárez Se le vino la noche al conjunto juarense La insistencia de Querétaro no paró Y encontró el segundo en un disparo de media distancia de Airon del Valle Que se clavó en la base inferior del poste de Vázquez Mellado al 85 ¿Qué tiene que ser el tarjeta? Balón para del Valle ¡Del Valle el segundo! Juárez de verdad no le ve lo duro si no lo tupido Mientras tratamos de movernos a otro punto Bien Así es como termina Normalmente lo calificaría como mi último fracaso glorioso Sin más El de lo terminó Y Bravo cedió sus primeros 3 puntos en casa Pero sobre todo Imposibilitó al liderato del América Llegó la hora de ver Cómo le fue a los del norte Con cortinilla doble Ya para que Miguel sea el que te meta a gol Quiere decir que de plano los diablos andan mal La Jun abrió el marcador al minuto 21 Gracias a un tiro libre El veracruzano ejecutó la falta En un centro diagonal Que nadie tocó Aquí viene la Jun con el centro Hay un empujón ¡El remate! Comenzando la segunda mitad Nico Sánchez puso el segundo Y definitivo tanto El defensor remató un tiro libre Con un espectacular giro de cabeza Y colgó el esférico en la escuadra Para mandar el centro al área Aquí está el servicio ¡El remate! Al 73 llegó el momento que todos esperaban Vincent Petruzano Sebastián Jansen Vio sus primeros minutos como delantero de rayados Donde casi hasta se estrena Creo que alguien se puede sentir un poco desplazado a partir de hoy Para entonces Era demasiado tarde Ese día algo cambió dentro del onzo Algo se quebró Al menos Funes Mori De algo puede estar feliz No es el Toluca Mientras tanto el Monterrey Amarillo En un partido ratonero digno del Tuca Ferretti Lo más entretenido de la primera mitad Llegó al final Nahuel Guzmán hizo su característica nahuelada Solo para ser testigo de una estupidez más grande que la suya Catalán Aplicando un calucha Con el centro no llega La pelota queda a la deriva Puede ganar a calucha Ala ganó calucha ¡Tiro! ¡Qué pendejo! ¡Pendejo! 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 El árbitro dice ¡No mames! ¡No me la creo! Y dice ¡Mejor no termino! ¡La gente festeja! ¡Señores! ¡Qué mamada! Para el segundo tiempo Tuca firmaba el cero Pero con gusto Sin embargo A los 74 de juego Cambió por completo el rumbo del encuentro Pues el silbante Eric Jair Miranda Decidió expulsar a Camilo Mayada Tras un duro pisotón en media cancha Se apoya en Quiñones Quiñones cae Una patada de tal La expulsión ayudó a que Tigres se adelantara ¡Pietra! ¡Muy bien! ¡El centro remate! ¡Gol! Pero no contaba con la reacción de los potosinos Tan inmediata que no la vieron venir ¡Pase de vida! ¡Gol! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Y con algo más loco que Chiquimarco dirigiendo en España En fin, como decía Con algo más loco que eso Imagínate a Necaxa goleando En tiempos de compensación Llegó el tercero Que sentenció la goleada con Mauro Quiroga ¡O Necaxa sepultar! ¡El centro remate! ¡No! 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 ¡Déjame! ¡No quiero que me toques! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Ah! ¡Me estoy diciendo que no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué clase de pastel eres! ¡Peter! ¡Me obliga a mirar! Menos mal que el aficionado de Necaxa Estuvo ahí para ver el triunfo de su equipo Les preguntaría cómo le fue a los Pumas Pero jugaron contra Veracruz Así que ya sabemos Bueno, está bien Solo por mera costumbre ¿Cómo le fue a los Pumas? Farnsworth The usual, sir Lo soñaba Llegó la hora de irse a dormir En mi colchón Springer Contigo siempre estaré Las mejores cosas siempre compartiré Se abrió el marcador con un golazo Y el Veracruz perdió la poca inspiración que tomó al descanso Y después tras un pase de Carlos González Jason Angulo Se estrenó como goleador en el fútbol mexicano Para poner cifras definitivas en casa Pumas sumó una nueva victoria Y ante esto, ¿qué tenía que decir a los Jitos Mesa? Quien de seguro a la hora de firmar con Veracruz No sabía en qué se estaba metiendo Bueno, para Oscar El momento de película En el juego de Chivas contra León Poco antes de finalizar el partido Thomas Boy mandó a llamar a Tepa Quien entró al campo al minuto 73 Al finalizar el partido El futbolista jalisciense no pudo contener la emoción Y rompió en llanto Posteriormente, acudió a buscar a su madre Donde ambos se fundieron en un tierno abrazo Los que también lloraron Eran los aficionados de Chivas Luego del tremendo bullying Que les esperaba por parte de León Aunque bueno, también con qué cara te burlas de eso Cuando tu equipo ha descendido dos veces Macías mostró su deseo de quedarse en Guanajuato Con el primer gol del partido En un dudoso penal En su festejo encaró la afición rojiblanca Y besó el escudo de León El Guadalajara reaccionó con un potente disparo de Alan Pulido Con la colaboración de Rodolfo Cota Quien no midió el bote para evitar el empate Ese Macías tiene hambre no solo de gol sino de protagonismo En los 80 los jugadores no se movían O sea, uno rápido se llevaba a todos O sea, me estás haciendo pelota No, bueno, me estás matando Estuvo en esa época A Tomás Boy le quedó una inquietud En el criterio del árbitro Jorge Isaac Rojas Lo curioso es ver a Tomás quejarse del VAR Luego de que le marquen 5 pedales en 5 juegos Le extrañó que el VAR los desconociera Al final, aunque a Tomás Boy le gustara su equipo La realidad es que perdieron Y si no es por Veracruz Que está más muerto que el canal de Yayo Gutiérrez Las cosas serían muy distintas Entendemos la frustración de Tomás Boy Que se perdieron 3 puntos El bullying en el estadio Y la venganza de tu jugador que no quiere regresar Eso lo podemos entender Lo que no es que se desquite con una reportera Si es viernes de ahorcar rucas a la verga Hasta que te digan Voxerianos, estamos llegando Al final de esta linda hermosa y chula cruda No sin antes dejarles Los mejores momazos de la secta voxeriana Dime lo que opinas Deja la cabajita Me importa muchísimo tu opinión Regálame una manita arriba Sígueme en Twitter e Instagram Únete a la secta voxeriana donde lleven momazos Comparte este video Y si no estás suscrito Recuerda suscríbete Créeme No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir